¿Cuál es la oportunidad de ganar? No hay otro camino para llegar a donde queremos que no sea sumar y sumar los tres puntos porque hace ya dos semanas que no lo hacemos y es lo que queremos. Claro, nadie está contento, estamos todos porque queríamos ganar, pero ha sido peor contra Legañez por los motivos que he explicado. Hemos salido más de nuestro proceso de juego y hemos hecho un partido malo. Contra Mallorca hemos jugado bien, aparte de los diez primeros minutos que ha saques de banda, rechaces y córners, que ellos están ahí apretando un poco a dos paradas de rechace de Macariche y de tiros de rechace de Macariche y que lo para Macariche. Y después partida es nuestra. Detalles han dicho cómo ha sido resultado, pero de fútbol jugado, después de estudiarlo ya y geberlo por tres veces, hemos hecho un partido muy bueno, de muy buen nivel que ha originado romper con esa mala racha de no estar dentro de nuestro proceso. Estamos de nuevo dentro de nuestro proceso con confianza en hacerlo y con confianza que vamos a ganar partidos jugando así. Claro, hay siempre cosas a mejorar, pero lo que digo, hablar, la gente que me está escuchando es lo que va a decir, hablar menos y ganar partidos. Y ahora es lo que nos toca, no hablar. Estamos aquí hablando para ayudar a que la gente entienda lo mejor posible cómo estamos y lo que buscamos, pero ahora mismo es momento de ganar partidos. Estamos muy confiantes, muy confiantes, que vamos a hacer una temporada fenomenal y para eso es muy importante, yo diría fundamental, ganar próximo partido. Sí, si es posible, siempre será mejor para dar confianza también a nuestras tareas defensivas, organización defensiva. Cada gol tiene su historia y por veces parece que por habermos concedido un gol que es problema de defensa y muchas veces el problema empieza ahí con extremo, con delantero, con pivote. Siempre da confianza no conceder goles, pero lo importante es ganar. Bueno, si ganar 1 a 0, si me pregunta, quiere ganar 1 a 0, 4 a 1, yo prefiero ganar 4 a 1 y portería no estaría a 0. Bueno, luego cuando cambió de entrenador, tiene ahí unos partidos de mucha calidad, que busca jugar por dentro, posesión, control de partido, un equipo distinto. Y poco a poco empezó a ser, al mejor, estará por detrás de la decisión de entrenador, a ser más práctica, más objetiva. No se complica, aparte que hay dos, tres jugadores que les gusta jugar, driblar, ese gegateo, pase por dentro. Pero es un equipo que busca mucho centro, juega directo y sube un balón. Después tiene un jugador muy rápido, que regatea muy bien, que busca espacio para tirar desde fuera, que es Rodríguez. Sí, esta es nuestra vida en fútbol. Cuando se gana quieren hacer de una victoria que no significa nada, que no sean los tres puntos conquistados. De una gran conquista, de una cosa muy, muy buena. Y cuando se pierde, por veces parece que hay una tragedia. Y hay que saber vivir, pero eso tiene que pasar y pasa a margen de nosotros, de nuestro grupo de trabajo. Nosotros tenemos que saber vivir con eso, porque eso puede dar más o menos presión. Tenemos que saber lidiar con eso, lo sabemos. Seguir trabajando, estamos trabajando mucho. Entonces, de la forma como nosotros trabajamos, la seriedad que nuestros futbolistas están teniendo en cada entrenamiento, yo estoy seguro que vamos a recibir resultados de este trabajo. Estoy seguro de eso. Y como he dicho antes, este partido es fundamental. Con todo respeto que tenemos por Lugo, pues ellos pueden decir lo mismo, que van a luchar por los tres puntos. Nosotros tenemos que conquistarlos y para que esta temporada sea como deseamos. Yo creo que es un partido fundamental en nuestro camino para lograr nuestro objetivo. Hay una diferencia que está ahí como si fuera un fantasma, que lo vamos a solucionar muy pronto. Y solucionar solo con, no es con palabras, no es ganar partidos. Que es ese fantasma que parece que no se puede ganar a rivales directos que están ahí en topo de la tabla. Y eso ahora se ha acentuado todavía más que en esos tres. Pero es fútbol, es fútbol. Y esta mala racha de resultados, porque, de nuevo, repito, como también no hemos jugado mal contra Gijón, y no hemos, contra Sporting, y no hemos jugado mal contra Español en primera vuelta, y contra Mallorca a partir de nuestra casa, y no hemos jugado mal contra Mallorca ahora en Mallorca, estas malas rachas de resultados o de rendimiento también van a pasar con otros equipos. Eso no pasa solo con Almería. Entonces, a lo mejor estamos siendo los primeros a repetirla, pero eso va a pasar con los demás. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo bien, concentrados, y ganar nuestro partido. Es lo que nos toca, ¿no? Ahora estar a hablar que merecíamos ganar, que estamos bien. Son palabras que no tienen impacto, no tienen fuerza. La fuerza tenemos que enseñarla dentro del campo. Si hay un equipo que se relaja un poco, que tiene una mala racha, pues cuando se entera ya tiene dos, tres alrededor o por encima. Entonces, esta es una categoría muy competitiva. Todos pueden pensar que pueden ascender, todos equipos pueden pensar, casi todos equipos pueden pensar llegar a la playoff. Y los equipos que están ahí cerca pueden pensar en ascender directamente, porque es muy parejo, ¿no? Si dice, así, muy parejo. Cada partido contrario tiene mucho nivel, tiene jugadores con calidad para desequilibrar. Entonces, no se puede decir, no, este partido lo vamos a ganar seguro, 100%. No se puede nunca decir eso. Y por eso, con tantos puntos que hay, con tantos partidos que hay hasta la final, todo puede pasar. Y por eso, con tantos partidos que hay, con tantos partidos que hay,